Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 Una rústica embarcación malaya Se aproxima a tierra firme Impulsada por los remos Accionados por varios nativos Es como un extraño monstruo Que agita las patas largas Hacia la cercana playa Semioculta entre la maleza En la sección de proa Destaca la figura enigmática Y misteriosa De una hermosa mujer Envuelta en blanca túnica Despacio Despacio El menor ruido puede delatarnos Atracaremos en esa playa Los nativos obedecen sus palabras Accionando los remos Casi sin hacer ruido en el agua Cuerpos cobrizos que brillan Cuerpos cobrizos que brillan bajo la pálida luz de la luna Y el rostro hermoso de aquella rubia mujer Quien tiene una expresión enigmática El éxito de nuestra misión depende del sigilo y cautela que tengamos El menor error puede perdernos Así que despacio Despacio Lentamente la embarcación se aproxima a la playa Una gigantesca tortuga se desliza hacia el agua Asustada por la presencia de aquellos desconocidos Luego la quilla de la embarcación atraca en la playa arenosa Y los nativos saltan Deteniendo la embarcación e impulsándola hacia la playa hasta inmovilizarla La enigmática mujer parece un fantasma blanco Su hermoso rostro iluminado por la luz de la luna Tiene una expresión serena y calculadora Y su larga cabellera rubia Se agita como dorada bandera Impulsada por el viento tibio de la noche Oculten la embarcación entre la maleza Borren los rastros del desembarco ¡Deprisa! Los nativos obedecen la orden Uniendo sus esfuerzos sacan del agua la embarcación Arrastrándola hacia la maleza La cubren con ramas Y borran sus huellas bien marcadas en la arena La hermosa mujer rubia queda inmóvil De pie en las arenas de la playa Envuelta en su blanca túnica Como una viviente diosa griega Debemos cerciorarnos si este es el lugar indicado Un nativo se aproxima a ella Mostrando un mapa de la región Los claros ojos de aquella mujer hermosa Quedan picos un instante sobre los trazos del mapa Luego levanta la cara mirando a su alrededor Sí, este es el sitio Estamos cerca del campamento de esclavos Y debemos tener cuidado Es posible que haya guardias Vigilando por estos contornos ¡Síganme! Avanza hacia la maleza Y sus pies apenas pueden rozar las arenas de la playa Los nativos la siguen con movimientos sigilosos y pelinos Destacando sus largos machetes colgados de la cintura Son como panteras que acompañan a la hermosa mujer rubia Que se interna entre la maleza Luego queda inmóvil Mirando a su alrededor Este es un buen escondite Al amparo de los árboles podremos quedarnos el tiempo suficiente para cumplir la misión ¡Preparen una hoguera! A punta de machete Los nativos rompen ramas y cortan hierbas Despejando aquel improvisado refugio La enigmática y hermosa mujer se acomoda en el tronco de un árbol Que semeja a un rústico trono Y sonríe burlona Este será un buen escondite Antes de iniciar el ataque tendremos que cerciorarnos si el enemigo está cerca Voltea a mirar a los nativos Sus ojos claros tienen expresión de dominio Demando absoluto Vayan a rastrear el terreno y regresen en cuanto tengan noticias de lo que buscamos Debo recordarles que no deben ser descubiertos Si alguno está en peligro de caer prisionero Es mejor que muera Antes de revelar una palabra de nuestro plan Los nativos se reúnen en grupo de sombras Y empuñan los filosos machetes Ustedes tres vayan a explorar el terreno Regresen aquí en cuanto tengan noticias Y recuerden Es mejor que mueran Antes de que los descubran Adelante Tres nativos Se alejan Perdiéndose entre la maleza Mientras los demás amontonan troncos y ramas para encender la hoguera Será una larga espera Pero al final de ella Tendremos lo que buscamos 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 La luz del nuevo día ilumina el campamento de esclavos. Pronto las órdenes de los capataces y guardias rompen el ritmo sonoro de la selva. Los esclavos son obligados a reanudar su agotador trabajo. ¡Vamos! ¡De prisa, perros arnososos! ¡Vamos a pasarse al pie entero, comiendo! ¡Arriba a todos! Los látigos se estrellan en las espaldas desnudas y sudorosas. Cada uno de los esclavos avanza hacia el sitio encomendado para trabajar. ¡Tran que trabajar a ritmo más acelerado! ¡No voy a permitir argazanes! ¡Vamos, perros arnosos! ¡Arriba! ¡Arriba a todos! El capataz se mueve entre los esclavos lanzando maldiciones y repartiendo golpes. Cada uno de aquellos desdichados seres se mueve como un autómata. Es apenas el amanecer, pero el calor sopocante empieza a dominarlos. Muchas horas, el día completo, tendrán que pasar en aquel trabajo agobiante. A corta distancia, también Calimán inicia su agobiante trabajo. Montado en el elefante, jefe de la manada, dirige a los otros en su misión de derrumbar grandes árboles y limpiar de maleza el terreno. ¡Vamos, furia! ¡Vamos, empuja con fuerza! El elefante obedece las órdenes de Calimán con presteza. Coloca su gigantesca cabeza contra el tronco de un árbol y... ¡Empuja! ¡Empuja con más fuerza, furia! ¡Vamos! Calimán, montado en el elefante, lo obliga a utilizar toda la fuerza de su peso. Y el gigantesco árbol se ve poco a poco. ¡Vamos, furia! Como un gigante moribundo, el gigantesco árbol se derrumba ante el empuje del elefante. Bien, bien, furia, bien. Ahora vamos a levantar el tronco. ¡Adelante! Los demás elefantes se agrupan en torno al jefe y juntos empujan con las trompas el pesado tronco. Como poderosos tractores, los elefantes trabajan sin descanso, obedeciendo las órdenes de Calimán. ¡Más! ¡Más fuerte, más! ¡Vamos, amigos, vamos! El trabajo es lento y agotador. Bajo el candente sol que cae a plomo en la selva, Calimán dirige el trabajo de los elefantes. Montado en el lomo del jefe se inclina para hablar ante la gigantesca oreja al tiempo que lo acaricia. Muy bien, furia, muy bien. Lo estás haciendo muy bien y pronto ganarás tu libertad. Te fastidia ser esclavo, ¿verdad? Pronto terminaremos con todo esto, furia. Ya verás, ya verás. Bien, ahora hacia aquellos árboles. Vamos todos. ¡Adelante, furia! Ordena a tus hermanos que nos sigan. Los elefantes se alejan obedientes de las órdenes del hombre increíble. ¿Qué planea Calimán para escapar aquel día? Las horas transcurren lentamente. Los esclavos trabajan sin descanso castrando árboles de caucho. El sol quema sus desnudas espaldas mientras los guardias y capatazes los vigilan protegidos en las sombras de los árboles. El pequeño Solín, cargando sobre sus espaldas el pesado cuero lleno de agua, camina entre los esclavos repartiendo el apetecido líquido y aprovecha cada instante para repetir la orden dictada por Calimán. Estén prevenidos. Sí. Este día se iniciará una rebelión contra los capatazes. La señal será cuando el cielo se cubra de rojo. Los nativos se miran entre sí desconcertados. No aciertan a comprender las palabras del muchacho. Calimán ordena que siempre venimos todos. Este día estallará la rebelión para conquistar la libertad. ¿Qué dices, muchacho? ¿Rebelión? Sí, Calimán tiene un plan para que escapemos. Está loco. Cualquier intento de fuga sería inútil. Mira a tu alrededor y descubrirás a las guardias vigilando. ¿Cómo piensa Calimán que escapamos? Lo ignoro, pero debes obedecer. La señal para iniciar la rebelión es cuando el cielo se cubra de rojo. ¿Pero qué significa eso? No lo sé. Solo repito la orden de Calimán. ¿Eh, ustedes? ¿Qué tanto hablan? Dile a Calimán que no haremos nada hasta que nos diga sus planes. No quiero morir todavía acribillado por las malas de los guardias. ¿Alguien es confiar en Calimán? Recuerda, la señal es cuando el cielo se cubra de rojo. ¿Recuerda? Oye, espera. Tienes que desciéndelo. ¿Qué tanto hablas, perro sarnoso? Perdón, Saib. Yo solo quería... ¡Cállate! Baja, esclavos armosos, si no quieres morir aquí mismo. El capataz se aleja amenazando a los otros con el látigo mientras el esclavo rasca exclama interrogante. ¿Qué planea Calimán para escapar? ¿Cómo vencerá a los guardias armados? ¿Cómo escapar de este infierno de donde nadie ha salido vivo? ¿Qué planea Calimán para escapar? El jefe de capataz y el guardia principal, protegidos del sol bajo las sombras de una ceiba, contemplan el trabajo de Calimán guiando a los elefantes. Aceptemos que el esclavo es inteligente. Es el único que puede mandar sobre los elefantes. Sí, es claro. Dicen que las bestias se comprenden entre sí. Calimán les habla a los elefantes como si fueran seres humanos. Lo asombroso es que los malditos obedecen al pie de la letra. Pronto terminarán de despejar todo ese terreno en la selva que aprovecharemos para el cultivo. El señor Gory que está satisfecho de nuestro trabajo y sin duda nos dará una recompensa. No, no lo creo. El señor Gory no comparte con nadie sus riquezas. Dime ¿es verdad que tiene una gran fortuna guardada en el campamento? Por supuesto. Yo mismo lo he visto contemplando sus tesoros que guarda en un cofre. El día menos pensado lo matan para robarlo. Me decido, se lo tiene. Si nos oyera nos mandaría a matar en el acto. Creo que voy a dormir un poco. Encárgate de vigilar a los esclavos. Descuida. Los demás capataces están en sus puestos. ¿Temes que los esclavos pudieran rebelarse? Te gustaría que lo intentaran. Tenemos armas y parque suficiente como para matarlos a todos. Al señor Gory no iba a gustarle quedarse sin esclavos. No habrá necesidad de matarlos. Son perros asustados que obedecen las órdenes sin protestar. Dormiré un poco. Este maldito calor es agobiante. El capataz se tiende entre la hojarasca a la sombra de la ceiba. El guardián coloca su rifle automático contra las piedras y se dispone también a dormir. Tienes razón. Lo mejor es dormir un poco. Este calor endemoniado lo adormece a uno. Y quedan inmóviles, tendidos bajo la sombra del árbol. El elefante jefe de la manada se detiene obedeciendo las órdenes de Calimán. Bien, Furia, bien. Creo que ha llegado el momento de descansar un poco. Jajaja, sí, lo has hecho muy bien, muy bien. El elefante resopla como gigantesco fuelle y agacha su miso la enorme cabeza como si entendiera cada palabra del hombre increíble. Luego Calimán salta a tierra firme. queda un instante mirando hacia donde los esclavos trabajan sin descanso. Luego contempla el cielo de la tarde que empieza a enrojecerse. Ah, se acerca el momento de iniciar la rebelión. Reacciona al ver que el pequeño Solín se acerca presuroso. Calimán. ¿Eh? ¿Qué sucede, Solín? ¿Empiste mis órdenes? Sí, señor. Los esclavos están advertidos que este día estallará la rebelión en el campamento. Bien, 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 Solín. Magnífico. Pero todos preguntan que cómo va a ser posible eso. La unión hace la fuerza, Solín. No olvides. Los esclavos somos muchos y las guardias son pocos. Pero están armados. Tienen rifles automáticos que pueden acabar con todos nosotros en unos segundos. Las astucias y las sorpresas serán factores importantes que estén con nosotros. ¿Qué planeas? Escucha con atención. Cuando llegue el momento preciso me lanzaré al ataque con los elefantes. ¿Los elefantes? Sí. Serán nuestra fuerza de choque contra los guardias y capataces. Yo daré un grito de alerta justo cuando llegue el momento. De inmediato buscarás un sitio donde ocultarte lejos del ataque de los elefantes. Trepa a un árbol. Escóndete detrás de las rocas cuando los elefantes atacan porque no quedará ni rastro del campamento. ¿Y tú? Estaré con ellos montando en furia y dirigiendo el ataque. Tenemos que caer por sorpresa contra los guardias y antes de que se den cuenta estarán aniquilados por los elefantes. ¿Y los esclavos? Bueno, cuando todo sea conclusión se lanzarán contra los guardias armados. Por supuesto que muchos morirán pero... muchos más se salvarán de la esclavitud. ¿Y después? Después, Solín. Cuando los esclavos estén en libertad nos lanzaremos hacia el campamento principal donde se oculta el señor Gorg. El señor Gorg y yo tenemos que ajustar cuentas. Bien, caerremos sobre el campamento y no lo dejaremos escapar. Ojalá que Limpo esté aún viva para rescatarla. Eso es, perro, Solín. Ahora regresa con los esclavos y diles que el momento de la rebelión se aproxima. ¿Recuerdas la señal? Sí, señor. Cuando el cielo se cubra te rojo. ¿Pero cómo será eso? Pronto lo verás, señor. El cielo entero cubrirá de rojo y entonces atacaremos. El cielo entero el cielo entero los esclavos. continúan con su trabajo agobiante bajo la mirada somnolienta de los guardias. Cada uno de aquellos desdichados seres cumple su misión de trabajo. El calor ha menguado pero aún así el ambiente es sofocante. De pronto el esclavo rasca, advierte. Eh, compañeros. Silencio, silencio. Los esclavos interrumpen sus cantos. Ahí, en el cielo, es la señal de Calimán. Todos miran hacia el cielo a través de las ramas de los árboles y descubren que el sol de la tarde tiñe de rojo el firmamento. Cuando el cielo se cubra de rojo, es la señal. Ahí está la señal advertida por Calimán. El cielo se ha cubierto de rojo por el sol del atardecer. Los esclavos quedan inmóviles trémulos esperando una orden para lanzarse a la rebelión. ¡Balditos perros salvosos! ¿Qué sucede? ¿Por qué han dejado de trabajar? ¡Vamos, continúen! Si no, ¿qué hay que... ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué es esto? El suelo se estremece y a lo lejos aparece la manada de elefantes furiosos dirigidos por Calimán. ¡Ahora, ataque! ¡Ahora, ataque! ¡Triunfará la rebelión de los esclavos! Calimán los guiará hacia la libertad. ¿Quién es la enigmática mujer que ha desembarcado en la selva? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa. ¡Buenán! 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 ¡Dameán! ¡Buenán!